Y ve los cascotes Los cascotes ¿Ves todos los cascotes sueltos? ¿Ves todos los cascotes sueltos? Mirá ¿Dónde están? Yo quiero ver ¿Qué son los cascotes sueltos? Es imposible ¿Qué son los cascotes? Eso, eso que está ahí, mirá Esto se ve que fue perdiendo el camión o algo Eso te iba a decirme, me parece que fue perdiendo el camión Son como montancitos Son cascotes del levante de la ruta No